La historia de la joven nación La instrucción pública era la llamada a transformar las prácticas colectivas de los individuos, que de ser súbditos del rey, pasaron a ser miembros de un estado con unos modelos de comportamientos característicos. Por eso, los grandes ilustrados de la fría capital ordenaron establecer escuelas públicas, gratuitas, obligatorias y laicas, sabiendo muy bien que era el instrumento más efectivo para hacer esa invención de nación y la formación de ese hombre diferente, y la forma de mostrar a los libertadores y próceres como grandes héroes. Y uno de esos primeros colegios republicanos fue el de Santa Librada en Cali. Porque todos somos historia. Los jóvenes a los cuales les fueron enseñadas las imágenes históricas, Por medio de una máquina escolar perfecta, que mostraba una y otra vez, consiguiendo así aprender un relato coherente sobre los orígenes de su nación y una visión de los padres de la patria como hombres casi perfectos. Era un sistema educativo lancasteriano, fuerte y uniforme, capaz de enseñar cálculo, filosofía o historia patria a más de 100 niños al tiempo en un solo salón. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander coincidían en un mismo modelo de escuela, pero no coincidían en un mismo modelo de ciudadano. El primero creía en la importancia del individuo libre, autónomo. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal, del congreso moral y luces son los polos de una república. Y el segundo creía en un estado por encima del individuo, que estuviese en todo. La instrucción pública es el medio más fácil para que los ciudadanos de un estado adquieran el conocimiento de los derechos y deberes que tiene la sociedad y que el gobierno está obligado a proporcionar a los gobernantes esta instrucción. Desde ambas visiones y gobiernos se impulsó la formación del corazón de los nuevos hombres, el espíritu de las buenas costumbres y la moral republicana. Una homogenización colectiva, una creación de identidad, progreso, educación y disciplina como ideología de nación. Fue Santander que en 1821, a través de leyes expedidas en el congreso, implanta el nuevo sistema de educación republicana. Dándole una relevancia al dominio de la institucionalidad por parte del estado y quitándole poder a la iglesia y específicamente a los conventos y religiosos que llevaban varios siglos educándonos. Artículo segundo, los edificios de los conventos suprimidos se destinarán con preferencia por el gobierno para colegios o casas de educación y los restantes para otros objetos de beneficencia pública. Así se hicieron a nuevos espacios donde hacer una educación laica que preparase a los hombres para la felicidad, pues así conocen sus derechos y hacen más digna su libertad. Fue entre 1822 y 1823, cuando se produjo un clamor extensivo por parte del Cabildo de Cali, que manifestaba las bondades del territorio y la intención de ser parte importante del proyecto republicano. Situada sobre un hermoso y nivelado valle de 40 leguas de longitud y 8 de latitud, entre el ramo oriental y occidental de la famosa cordillera de los Andes. El clima de Cali es dulce y moderado, está bajo un cielo bello y encantador. Los suaves vientos del sur hacen su temperatura de las más agradables. Además, permitía un fácil acceso al Pacífico y la posibilidad futura de un canal interoceánico. El convento San Agustín, en cuarta con 13, fue expropiado mediante decreto en 1823 y sirvió de primer lugar para Santa Librada, en cumplimiento a lo dispuesto en las leyes promovidas por Simón Bolívar y gracias a la repetida sugerencia del Cabildo, hicieron posible el pronunciamiento del vicepresidente general Francisco de Paula Santander, quien ordenó su fundación. Habrá en la ciudad de Cali, provincia de Popayán, un colegio que se denominará de Santa Librada, en conmemoración del día en que hizo su revolución la antigua Nueva Granada. Y Santander tenía claro que Santa Librada, una santa de los Países Bajos en el siglo XV, dice la leyenda, era la hija de un rey pagano de Portugal. Y para no ser obligada a casarse, le pide a Dios que la vuelva fea, para que nadie la quiera. Por Barbuda, es acusada de brujería y quemada por parecerse más a un esposo. La Santa de la Libertad, que se llama Librada, y que se recuerda los 20 de julio, el mismo día que se conmemora nuestra independencia. El colegio de Santa Librada, escuela de primeras letras, con una cátedra de gramática española, latina, algo de retórica, filosofía, matemáticas y mineralogía, era una de las 52 lancasterianas que se establecieron en el país, Guayaquil, Tunja, Pamplona, Casanare, entre 1820 y 1827, que junto a las otras tradicionales, contaban con más de 20.000 ciudadanos asistentes. Esto posibilitó la educación de muchos niños y, en consecuencia, hizo que el número de escuelas que implementaban ese sistema de enseñanza creciera rápidamente. Pero como no había muchos ilustrados que enseñasen, los pocos que teníamos murieron en la guerra. Los profesores y rectores de los colegios republicanos seguían siendo los religiosos. Igual no importaba, porque necesita la república de jóvenes ilustrados y no ignorantes, de jóvenes virtuosos y no fanáticos, de jóvenes patriotas y no egoístas. Y la fundación del Colegio Republicano de Santa Librada, además de consolidar la instrucción pública en las regiones, coincidió con el nombramiento de Cali como capital de la provincia. Se inauguró con honores, pues el colegio es el mejor patrimonio que nos dejaron por herencia. Las guerras hicieron que el proyecto educativo implantado en Cali y en muchas partes del país en el siglo XIX no funcionara de manera estable y hasta perdieran elementos materiales, pues eran convertidos en trincheras en los combates. Ya en 1873, la situación política que se vivía en la nación y que se ponía de manifiesto a través de una serie de conflictos y guerras civiles, puso en tela de juicio la educación laica, provocando fuertes enfrentamientos partidistas a razón del anticlericalismo. Enfrentamientos que llegaban hasta los colegios, donde se ejercía controles ideológicos a través de la educación. Cada gobierno lo utilizó a su servicio. Entonces, la instrucción pública se convirtió en el campo de conflicto de soberanías, legitimidades y hegemonías ético-políticas, que no dejó consolidar una educación laica después de la independencia. Las escuelas republicanas, con el paso del tiempo, terminaron siendo una educación totalmente diferente a lo que pensaron los próceres. Muy a pesar de eso, Santa Librada ha educado en sus claustros generaciones y generaciones que han servido con lucidez al país. Formó a los dirigentes y pensadores de la región, como Eliseo Payán, Jorge Holguín, Manuel María Mayarino, Ricardo Nieto y Eustacio Palacios, entre otros dirigentes y artistas. Por eso, se puede decir que la instrucción pública y las instituciones escolares, en medio de todas las reformas que han atravesado y las guerras, han buscado insertar culturalmente a unos sujetos en un nuevo orden social, con unas prácticas escolares encaminadas a civilizar. Ya en los días de hoy, nuestras instituciones de educación siguen teniendo las luchas laicas, la idea de eliminar analfabetas y sigue pidiendo la libertad, porque todos somos historia. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!